¿Cómo están hoy los hijos adolescentes de Dolores Barreiro y Matías Camisani? Se revelaron detalles de la vida privada de la familia de la famosa modelo. Dolores Barreiro y Matías Camisani se conocieron en 1996 en México, ya que los dos fueron modelos muy reconocidos. Lamentablemente, en el 2019, 22 años después, la ex conductora de El Rayo confirmó su separación de Matías. No obstante, fruto de esta hermosa relación tuvieron cinco hijos, Valentino, Salvador, Milo, Surya e Indra. Hace unas semanas, la presentadora le brindó una nota a la revista Hola, en la que habló de su separación. El amor, el matrimonio y una separación, en este caso, siempre es una decisión de a dos. Fue un proceso largo, un camino necesario y muy costoso a nivel emocional para los dos, indicó Dolores Barreiro. Con Matías tuvimos que aprender a construir una nueva relación para el bienestar de nuestros hijos, sumó el ex participante de Bailando por un Sueño 2008. Asimismo, Dolores Barreiro aseguró, cuando uno siente que algo no funciona, como venía siendo, es importante sincerarse y saber tomar distancia a tiempo, aunque duela. Los hijos de la animadora son muy talentosos y todo indicaría que algunos de ellos seguirán los pasos de sus padres en el mundo del modelaje. Por ejemplo, Salvador, quien hoy tiene 18 años, y Milo, de 16, son dos de los hijos de Dolores Barreiro que hace poco fueron tapa de la famosa revista Para Ti. En diálogo con dicha revista, el hijo de Dolores Barreiro comentó que quiere estudiar algo que tenga que ver con la fotografía o la música. Por su parte, Milo no sabe muy bien a qué se quiere dedicar en el futuro, pero por ahora disfruta mucho el modelaje. El único consejo que recuerde, de mis padres, en esto del modelaje es que a la hora de hacer fotos sonriendo, usar el sonido y la risa hace ver mucho más natural la sonrisa. Ese es un pro tip de mi vieja, manifestó uno de los hijos de Dolores Barreiro, al revelar cómo es la relación con su expareja. Dolores Barreiro comentó, Matías es una persona muy sensible y amorosa. Estamos bien, somos padres muy presentes y nos repartimos las tareas de los chicos igual que siempre. Estamos alertas y atentos para lo que ellos necesiten. Lo importante es que, más allá de esta nueva dinámica familiar, los chicos sientan que siempre, tanto Matías como yo, estamos en zona de rescate no bien alguno levante la mano por si le pasa algo o se siente mal, le señaló Dolores Barreiro a Ola.